ios 18.0.1 está disponible suban inmediatamente le voy a explicar cómo usted va a buscar aquí settings ahora te vamos a ir desde el inicio vamos a buscar en el dispositivo vamos a entrar a settings vamos a ir a general y vamos a ir a software y vamos a ver aquí ios 18.1 suba de manera inmediata especialmente si usted en el iphone 16 16 pro 16 plus 16 promax ok aunque bueno apple lo dice aquí en cualquier versión de 16 al parecer y eso es lo primero que dice a por aquí touch screen may be temporarily and responsive in certain circumstances on iphone 16 iphone 16 pro en español el toque en la pantalla temporalmente no respondía en algunas circunstancias lo que yo le expliqué en mi vídeo y les dije que apple lo iba a solucionar que no era algo como el tick tocker trucho un saludo para él que estaba diciendo como que no que algo de software que bueno lo va a poder solucionar aquí ya está la solución para los que estuvieron teniendo ese problema en circunstancias específicas fallaba y esto normal señores de un nuevo sistema operativo y fue lo que yo expliqué estamos hablando de un nuevo teléfono un nuevo teléfono y un nuevo sistema operativo así que va a venir con ciertos errores fíjate que estos errores son específicos del iphone 16 y el iphone 16 pro o sea de todos los modelos nuevos que acaban de salir porque porque ese es el detalle eso es lo que sucede vienen con algunos fallos pero tú más si marciano para 18 salió en junio para desarrolladores para que probaran sí pero no había sido probado en un teléfono en un ios en un iphone perdón 16 también dice que la cámara tal vez se frisa cuando está grabando en macro vídeo en ultra wide cámara en 4k no escucho mucha gente con ese problema y los mensajes se cerraban en automático o sea los mensajes ese es el tercer punto que los mensajes en imessage se cerraban si alguien te enviaba una cara de apple watch face ok performance baby impact to an iphone issue with the memory allocation o sea arregla un montón de errores tú le vas aquí tú va a poner tu clave y lo va a actualizar estoy actualizando este porque hay un detalle muy importante que debes de saber sobre si estás en año es 18.1 que parece que por eso es que a mí el error no me daba si en alguna circunstancia vamos a ver si presiona aquí bueno si usted tenga 18 beta punto 1 el error todavía está y lo malo es que no podrás subir para hacerlo tienes que quitar y apagar aquí el beta y ver cómo no creo que se pueda bajar así que vas a quedarte en el beta forever tienes que esperar que a por lance una actualización de ios 18.1.1 presta atención si tú estás en la versión beta si tú estás probando la beta version en iphone necesitas obligatoriamente esperar vamos a ver a probar el problema aquí mírenlo aquí aquí está el problema que la pantalla no se puede deslizar pero si se puede presionar la pantalla se pueden presionar aplicaciones eso fue lo que ya le mostré en el otro vídeo no era un problema muy grave y como pueden ver apple ya soluciona este problema que ya en tres minutos va a estar solucionado dos minutos para ser específico después de que te actualices es bueno también asegurarte de que todo está funcionando bien si lo haces por aquí tal vez no necesitas hacer una copia de seguridad esto es lo más seguro esto es para arreglar problemas y tú puedes ir también a ver si le muestro mientras va cargando donde es general no en celular aquí yo no lo tengo aquí pero bueno ir a celular también para hacerle la actualización a la parte del celular ok un minuto para volver y vamos a 56 segundos venimos ahora ya subió install now y ahí bueno no subió sino que se descargó y ahora está subiendo está instalándose actualizado vamos a ver aquí estoy en ios 18.1 y mire soy nuevo que ahora tú puedes como que entrar aquí y te dice lo nuevo de esta versión no sé si es nuevo 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 de ahora pero eso yo por lo menos no lo había visto entonces el problema a ver y el problema sigue estando ahí cuando presionas no bueno sigue sigue estando igual es que yo te digo como que parece que lo que apple arreglo era en otras circunstancias que la pantalla dejaba de funcionar pero aquí fíjate que si tú presionas el botón de la cámara no sigue no se mueve pero tú ves como que no o sea técnicamente estoy teniendo el problema que para mí no un problema yo lo dije en otro vídeo para mí no es un problema tal vez era otra cosa que se estaba reparando pero para mí el tú presi tú presionas esto no está supuesto porque no tú lo presiones para abrir la cámara vamos a ver qué dice el pueblo para mí suban si te tenía si la pantalla se le estaba porque a polices en otras en circunstancias específicas no sé si está refiriendo al hecho de que cuando yo presionaba esto porque si yo pongo el debo ahí no pasa nada que si yo lo presionó ven como se levanta eso cuando yo lo presiones que deja de moverse díganme que ustedes piensan suban hay 18.0.1 right now y díganme qué tal